Una de las exposiciones automovilísticas más grandes y antiguas de los Estados Unidos en donde cada año, desde el 2006 diversos fabricantes de automóviles se dan cita en el Centro de Convenciones de Los Ángeles en el estado de California. Para presentar al público numerosas primicias para el mercado norteamericano y mundial. Más de 35 marcas se dan cita para dar a conocer sus avances en tecnología, motorización y actualización. Este año alrededor de 60 vehículos fueron develados donde marcas como Ford, General Motors, Fiat y Sler Automóviles, Porsche, Kia, Hyundai, Mazda entre otras, dieron a conocer lo último en modelos 2019 y 2020. Vehículos autónomos, eléctricos, híbridos, deportivos, familiares, todoterreno y demás se pueden observar a lo largo de la gala. Además algunos de los líderes de la industria automotriz y la tecnología se reúnen para hablar sobre el futuro, descubrir nuevos autos y mostrar sus innovaciones ante miles de periodistas de todo el mundo. Jeep Gladiator 2020 la pick-up más capaz. La marca líder en vehículos todoterreno presentó su pick-up mediana que cuenta con gran capacidad de carga remolque líder en su clase. Impulsado por el motor Pentastar V6 de 3.6 litros. Llegará a nuestro país en el segundo trimestre del 2019. Lincoln Aviator 2020 realiza su aterrizaje sub de tres filas con audio opción de dos motorizaciones, gasolina y FED, un V6 biturbo que ofrecerá una potencia de 400 caballos. El modelo eleva la belleza del diseño de la marca. Además incluye tecnologías líderes en la industria. Mazda 3 2019 cuarta generación con tecnologías Yachty VX y característico diseño codo. Llega en versión sedán que presume de elegancia por todos los ángulos. Yachtback que apunta a ser más deportivo. Estará disponible en México con dos litros. Aún no se confirma potencia y precio. Kia Soul 2020 otra forma de rodar fiel a su diseño. La tercera generación cuenta con líneas esculpidas, detalles sobresalientes y elementos técnicos de iluminación que lo presentan mucho más futurista, joven e innovador. Disponible con motor de 2.0 litros y transmisión Yachty con 147 caballos de potencia. Porsche 911 espectacular. La octava generación del icónico deportivo fue presentado mundialmente con más potencia y tecnología. Montado en carrocería Coupé, luce más musculoso. La potencia asciende a los 450 caballos de potencia. En el interior se encuentra una pantalla de 10.9 pulgadas. Destacados más de 60 vehículos presentados. Destacados más de 60 vehículos presentados.